El lenguaje, es decir, la comunicación, es uno de los medios que nuestra mente, nuestro cerebro, utiliza para poder hablar con alguien y entendernos. Y esto es uno de los medios en los que tiene la forma de expresarse nuestra mente, la comunicación verbal. Hay otros medios, como sabéis, la comunicación no verbal, etc. Pero vamos a centrarnos en esto. Al final, es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hacemos, ¿por dónde pasa? Por nuestro cerebro. Por lo cual, a la hora de vender y negociar, esto va a tener un papel muy importante. Hay una frase que dice Walt Disney, que me parece muy interesante, que dice que todo lo que uno piensa lo puede crear. Y esto es así, es verdad. Es decir, es fundamental saber muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Porque al final, cuando tú estás hablando con alguien, no lo estás entendiendo, lo estás interpretando. Estás interpretando su comunicación bajo tu punto de vista. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque al final, uno no ve la vida como es, sino como lo quiere ver. O sea, repito, uno no ve la vida como es, sino como la quiere ver. Porque la interpretas bajo tu punto de vista. Y tú interpretas la comunicación de cada persona con la que hablas. Y es fundamental esto llegar a entenderlo, porque para eso tendrás que entenderte a ti. Es decir, ¿cómo eres tú como persona? ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿Qué ángulo le quieres dar a la hora de vender o a la hora de negociar? Porque, fíjate, esto pasa absolutamente en el día cotidiano, cuando tú, por ejemplo, vas a comprar cosas personales tuyas. ¿No te ha pasado muchas veces, o más de una vez, en la que tú tienes, a lo mejor, algo muy claro que quieres comprar? Hasta incluso lo has estudiado, lo has mirado por internet, has mirado foros, has hablado con gente. Y vas a comprarlo, quizás a la tienda. Y de la forma que te atiende, no es la que te gusta. Es decir, la interpretación que tú recibes no es la que tú habías esperado. Y ahora no compras ese producto, no compras ese servicio, cuando lo tenías muy claro. ¿Tiene culpa el producto o el servicio? No. Ha sido la comunicación y la interpretación que tú le has dado a lo que ha hecho esa persona. Por eso la gente no compra un producto o servicio, sino que te compran a ti. Es decir, el cómo tú lo haces, porque tu interpretación en la comunicación que va a darle a esa persona, es lo que hace que al final pueda comprar o no. Evidentemente, con muchos más factores, que sabéis que damos muchos trucos, o muchos consejos, mejor dicho, que puedan ayudar a cómo psicológicamente funciona algo. Porque al final, en una venta o en una negociación, o convences o te convencen. Es decir, siempre va a haber una venta. Siempre va a haber una negociación. Porque va a haber interpretaciones de por medio. La pregunta es, oye, ¿tengo yo esto claro? O sea, ¿me he parado a pensar en este potencial? O sea, ¿me he parado a pensar cómo funciona el cerebro? ¿Me he parado a pensar en mi estilo de comunicación? ¿En cómo yo interpreto? Hay gente que, por ejemplo, interpreta las cosas y siempre está un poco como a punto de saltar. No sé si me entendéis, ¿no? Quizás es una persona que rápidamente está con un punto negativo y ¿qué ocurre? En cuanto dices algo, ¡pum! Salta rápidamente y se pone de una forma quizás negativa o hasta furiosa. Pero si esa persona cambiara eso, ¿cómo tendría los resultados en la vida? ¿Cómo se sentirá personalmente? ¿Cómo se sentirá psicológicamente? ¿Cómo se sentirá emocionalmente? Pero ahora voy más allá. ¿Y si tú fueras capaz de entender eso para poder darle una comunicación que pueda interpretar a esa persona de una forma favorable? ¿Cómo crees que serán tus resultados en la venta de la negociación? ¿Tiene sentido entender cómo funciona el cerebro? ¿Veis que la venta al final es entender psicológicamente cómo funciona el cerebro? Es decir, ¿cómo una persona toma la decisión? ¿Cómo puedo amoldarme a la comunicación y al estilo de comunicación de esa persona? Si esto tiene sentido, dame un me gusta, ponme un comentario y di qué importante es entender el cómo funciona el cerebro, el cómo alguien interpreta la comunicación, el cómo puedo yo hacer cambiar a alguien el estado para poder hacerle ver que es algo positivo. Si esto tiene sentido, darle un me gusta o dame un comentario de oye, me encantaría incluso profundizar en este tipo de contenido que me puede ayudar a vender mucho más, a negociar mucho más, siempre con un fin muy bonito, ayudar a alguien a tomar la mejor decisión.